En el sector campo vamos recogiendo experiencias, Male, de diferentes recorridas que hacemos por la Argentina. Bueno, sabés que me están bajando información. ¿Es cierto que anduviste por Córdoba? ¿Puede ser? Estuvimos por Córdoba. Nos acompañó Martín Bustos. En la recorrida cordobesa estuvimos en Jesús María, provincia de Córdoba, visitando lo que ya es realidad, un emprendimiento espectacular. El nuevo feedlot, el CENAB de Biofarma. El motor, la cabeza de todo esto es Marcelo Vilosio. Con él estuvimos conversando bastante, tratando de entender el porqué de esa inversión en este contexto de la Argentina y qué tipo de objetivos tiene esta inversión definitiva de muchos millones de dólares. Estamos hablando de un proyecto de investigación que ya está en funcionamiento y un aspecto comercial que tiene el establecimiento, todo con hacienda propia. Lo comercial también le da vida, contribuye al proceso de investigación. Y para ello fue recorriendo distintos lugares, en diferentes lugares del mundo. Australia, Estados Unidos, Universidad de Nebraska, Universidad de Minnesota, mismo Clay Center, el USDA, tratando de tomar lo mejor de cada uno de ellos para establecer este proyecto de investigación concretamente. Y después, por supuesto, someterse a los vaivenes del aspecto comercial que tiene hoy por hoy el encierre a Corral en la Argentina. Lo vemos a continuación. Cuando yo decidí hacer esto, viajé bastante, vi bastante, pregunté bastante, trabajé bastante. Fue un tema que yo lo encaré. Normalmente las inversiones en bioforma las encargo yo en forma personal. Y esto es lo que a mí me apasiona de toda mi vida profesional. Así que le dediqué mucho personal. El diseño de la playa de comida surgió de una idea de una playa de comida americana que tenía esa forma, digamos, que nosotros tenemos, que digamos que las celdas están, no sé cómo explicártelo, pero están en esta posición con respecto al mixer para que la pala trabaje menos. Y bueno, de esa idea empezamos con, se calcula cada celda según el volumen del maíz que va a usar por día y bueno, tuvo que agregar la parte experimental. La playa de comida tiene una parte para hacer alimento de la parte experimental, con un mixer experimental, con un distribuidor experimental. ¿Eso es totalmente independiente de lo comercial? Totalmente independiente. Acá nosotros para lo experimental es como un negocio. Nosotros trabajamos para nosotros y trabajamos para afuera. Y se maneja con gente independiente, totalmente independiente. El trabajo que se realiza es toda la mañana, se corta de los búnkers la cantidad aproximada de cereal o de maíz o de silo de maíz, digamos, que se va a utilizar en el día. Con la batida interna hacemos los movimientos internos a las 7 de la mañana. Antes, a pesar de comer, se carga la playa y se trabaja ahí. Pero todos esos movimientos tienen 20 o 30 metros de distancia. Digamos, está todo integrado en el mismo espacio. Es un espacio que tiene 170 metros de largo por 100 de ancho, que dentro de eso está la playa de comida y está la banca. Todo piso de hormigón hemos visto ahí. Todo piso y tabico de hormigón. Una inversión importante. ¿Qué volumen de hormigón para hacer, para construir? Tengo anotado en algún lado los metros de hormigón. Montamos una planta de hormigón aquí mismo dentro del campo. Tomamos, hay un río muy cerca acá que tenía muchísima arena, así que montamos una planta acá y fabricamos el hormigón acá dentro del campo. ¿Los moldes de los bunkers también? Sí, esas cosas se fueron tomando. Yo tomé los diseños de unos moldes de una empresa que vende premoleado americana y hice los moldes en talleres nuestros de la empresa, hicimos los moldes acá. Y bueno, de los bunkers, por ejemplo, cuando los moldes levantábamos 7 metros por día. Lo que pasa es que todo ese diseño está hecho para juntar. Nosotros barremos la parte del piso, los 4 metros 40 que tenemos de hormigón al lado del comedero, que tienen una forma de bea así. O sea, y las plateas de los bebederos tienen pendiente para adentro también, o sea, que cualquier pérdida de agua, todo va a parar ahí. Eso es lo que barremos con acididad. Y bueno, y cada tantos corrales dejamos un espacio para que cuando la pala viene barriendo, depositara ahí. Y ahí vamos juntando la bosta de los corrales. No hay mucha investigación, no hay mucha información. O sea, digamos, salimos con un número que no sabemos todavía si es real, porque aparentemente los animales bostearían un porcentaje bastante alto en esos primeros metros porque bostean cuando comen. Hay algunos trabajos hechos. Nosotros no tenemos bien medido qué porcentaje juntamos del total de lo que bostean. Pero un buen porcentaje, por lo menos el 40% de lo que bostean lo estamos juntando. ¿Cuál es el destino de ese estiércol? Toda esa bosta se junta todos los días y se alimenta un biodigestor. Un biodigestor de alta tecnología, un biodigestor de 2 millones de litros, con toda tecnología alemana, realmente una cosa muy linda, muy eficiente. Había muy poca experiencia en generación de biogás a través únicamente de bosta. Espectacular el resultado. Se ve que tiene un poder muy bueno para producir gas en las bostas. Hasta la gente que se dedica a eso está muy asombrada en la producción que tiene. Nosotros más o menos hoy estamos cargando unas 10 toneladas diarias de bosta al digestor. Y bueno, con eso producimos biogás. Tenemos toda una planta de tratamiento de ese biogás para mejorar la calidad, sacar el sulfidro, todo eso. Y con ese biogás alimentamos la caldera que hace el procesamiento de Stingflake. Y por otro lado, tenemos un generador de 250 kVA con un motor a biogás. Y generamos toda la energía eléctrica que consume el predio. Quiere decir que ustedes no demandan energía del exterior. Que toda la energía de este establecimiento se genera a partir justamente de la recolección del estiércol. Sí, así es. Entonces, después de la hora pico del día se apaga el motor, ahí se compra un poquito de energía. Pero también el excedente se vende a la red. Tenemos un convenio con la cooperativa. Estamos instalando un medidor que se llama, no me acuerdo cómo es el nombre, que pasa, mide para los dos lados. Y todo nuestro excedente de energía también va a ir a la red, así que vamos a compensar la cuenta. ¿Cómo funciona básicamente? Vos le metés el estiércol y con qué lo mezclás. Bueno, saca el líquido de adentro, separa los sólidos, que el sólido es un fertilizante orgánico, una enmienda agrícola sería, que salen como diestro en la diaria de eso, del digestor. Y el líquido va a una cámara que se mezcla con una bosta seca y se remueve, se agita, se hace una cosa en suspensión, que con una bomba pistón se ingresa adentro del digestor. ¿No es de estos digestores que necesitan silo de maíz para funcionar? No, no, al digestor lo único que se le pone adentro es bosta y nosotros usamos los barrios de la playa de comida, los barrios de limpieza de la playa de comida. ¿Y tenés excedente todavía de estiércol? Sí, yo creo que tenemos estiércol para otro digestor más si quisiera. Si quisieras poner otro digestor tranquilamente con lo que genera el establecimiento lo podrías hacer. Ahora, es impactante porque además tenés en ciernes, en manos, otro tipo de negocio para tratar de establecer contacto con los campos agrícolas, concretamente con el fertilizante orgánico que generás indirectamente. Estamos viendo cómo lo manejamos, si hacemos un producto directamente para venderlo, si lo usamos en los campos propios, pero genera un volumen muy grande, eso no lo tenemos bien cuantificado en términos económicos, pero va a ayudar mucho al retorno de la inversión del digestor. El digestor genera el gas para la caldera, el gas para el motor que genera toda la energía, este fertilizante nos permite mantener mucho más limpios los corrales porque estamos sacándole bosta todos los días, nos mejora el ambiente, o sea, realmente tiene muchas ventanas en su conjunto. Ahora, qué alegría para ustedes cuando empezó a funcionar eso y que funcionaba verdaderamente, ¿no? Yo tenía dudas. ¿Vos tenías dudas? Una inversión de que, si podés decir el monto aproximado. De 100, 800 mil dólares, es una inversión importante, pero el tema es que, como hay poca experiencia, hay muchos funcionando, así como decís vos, con Cielo de Maíz, hay muy poca experiencia con esto, hay algunos cerdos funcionando, Pacuca tiene, entonces, bueno, hablo también con los chicos ahí, pero en realidad había algunas dudas del poder que tenía la bosta en cuanto a producción de gas, y aparentemente es muy importante.